Buenos días a todos los suscriptores, queremos darle un poquito de información. Para consultas privadas van a hacer cita por el WhatsApp, signo de más 1-956-202-5993. Para las personas que están preguntando, que no reconocen mi voz, pues yo soy la hijada mayor de mi madrina. Soy la persona que atiende el Papa Francisco para ustedes. Todos los que han hecho consultas con Papa Francisco, pues ya me conocen en un momento determinado. Me van a ir conociendo acá, haciendo video live con mi madrina, apoyándola en todo y ayudándola, ¿ok? Entonces, todos los que quieran limpias, consultas privadas, todos van a hablar al WhatsApp, ¿ok? Signo de más 1-956-202-5993. Hoy en la tarde nos vamos con el live, si YouTube lo permite. Bendiciones. Ajá, ella es la que siempre me está ayudando, ese es mi brazo derecho. Cuando yo estoy muy, muy atareada en las cartas y todo ese lío, pues entonces ella me ayuda acá y hacemos, lo hacemos entre las dos. Porque ella es la que siempre está al lado mío. Y a ella es la que he nombrado, eh, mi, mi brazo derecho le digo yo. Entonces, sin más vamos a empezar ahora con Libra. Libra soltero, casado, general y más de 50 años. Ajá, vamos a empezar. Bueno, Libra, vamos a ver cómo te va en este final de año, lo que queda de noviembre y diciembre del 21. Vamos a ver cómo te va en lo que es en el amor, en tu casa, en el trabajo. Bueno, mira, aquí sale que tienes problemas, tienes problemas en lo que es, no sé si es con la policía, tengas problemas, un juicio, un problema que hayas tenido, una pelea y que haya ido la policía. Húyale a la policía este fin de año porque la primera que sale es la policía y eso es observo, eso debe de quitarse ya de al lado tuyo. Ajá, también dice que te tiene como atada o atado a algo o a alguien o que estés enamorada o enamorado y no puedas olvidar a esa persona. También sale que tienes que hacer una toma de decisiones entre dos personas. Sale también de que no te vas a sacrificar por más nadie, que cada uno se sacrifique con lo suyo, que su golonga lo cargue cada uno. Haces muy bien. Sacrificarte en barro para ti. Sacrificate por todo lo que tú haces por ti. Aquí viene que vas a recibir sorpresas, vas a recibir posiblemente dinero o estés entrando en una etapa donde hay dinero para ti, viene dinero para ti, no sé si es el gobierno, te deben un dinero, te lo van a pagar un negocio, no sé. Pero dinero te va a pagar un negocio, no sé si es el gobierno, te lo van a pagar un negocio, no sé si es el gobierno, te lo van a pagar un negocio. Vamos a ver, Libra Soltero. Bueno, aquí Libra Soltero dice que la justicia está de tu lado. También dice que hay una persona que es insoportable, una persona que es insoportable, estoy diciendo, por lo mismo sea hembra que varón, es un nazi o una nazi. También sale acá que como que alguien se ha metido en tu relación y como que ha desequilibrado la relación. Y también viene un nuevo inicio, viene un nuevo comienzo posible de ir con alguien, un nuevo comienzo de vivir en un lado, de una pareja, en un trabajo. Un nuevo comienzo de algo que te va a llegar. Hay una persona que está metida en tu vida, una persona que está metida en tu vida. Y también dice acá que hay un alejamiento, ya sea de la pareja, de la familia, del trabajo. Un alejamiento por algo, porque aquí hay cierres de ciclo. Vamos a ver. Libra Soltero. ¿Cómo te va? Ajá. Aquí sale una persona casada para ustedes. Una persona casada. Dice que posiblemente sientas amor verdadero por esa persona. Dice acá también que hay mucho sufrimiento. Hay un sufrimiento que te consume. Porque la verdad, la verdad es que tú no sabes qué vas a hacer. Porque aquí entre tú, aquí en tu relación hay tres personas. O tú estás con otra persona, o tu pareja tiene a otra persona. Vamos a ver. Dice que necesitas pensar, necesitas aislarte y pensar. Dice acá que como que tú vigilas a alguien o te vigilan a ti. Aquí sale una persona que es del signo de Libra, igual que tú, y también un signo de Tauro en tu vida. Dice como que te sientes sola o solo. Que te sientes menos, ¿no? Que las personas. Y hay tranquilidad, hay preocupación de algo. Te preocupa algo. Posible tengas pelea con esa persona. Y viene, viene como una propuesta para ti. Ya sea de trabajo, de amor, una cita. Vas a hacer, es propuesta. Que te van a hablar contigo. Y aquí posiblemente, o tú te disculpes con alguien, o alguien se disculpa contigo por algo. Viene algo rápido para ti. Bien rápido. No sé si es, si vienen cosas buenas para ti o si vienen cosas malas para ti. No sé. Pero, viene algo. Dice acá que tienes un sentimiento oculto. Dice que hay un sentimiento oculto y también dice de que viene un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo. Pues, posiblemente, ese nuevo comienzo venga con una persona que le gusta mucho viajar. Es una persona como, es como si fuera un ermitaño, ¿eh? Pero no un ermitaño en realidad que duerma en la calle. No, no, no. Es un ermitaño en lo que es su corazón, ¿no? Porque le gusta mucho viajar, encampar por ahí, en los ríos, en el bosque. Eso es lo que le gusta a esa persona. Y aquí sale mucho sufrimiento. Y sale también que va a salir una verdad. Una verdad viene a tu vida, pero para... No sé si es para que dejes de sufrir o para que sufras más. Por vio una verdad. Dice que hiciste algo que a alguien no le gustó. Aquí hay robos, hay mentiras, hay engaños, hay envidia, hay maldad. Algo viene rápido, te lo repito. Algo viene rápido para ti, Libra. Posiblemente, alguien entra a tu vida, pero se vaya rápido. También dice que es posible que tengas que elegir entre dos. Pero, si tienes que elegir entre dos, elige al que tú creas que te va a dar felicidad, tranquilidad, amor, entendimiento. A esa persona es la que te va a hacer feliz, ¿me entiendes? También dice que te has sentido sola o solo y es como si... Tener familia para qué, tener pareja para qué. Si no te ayudan en el momento que tú necesites. Pues entonces dice que te vas a poner como... Te vas a poner una sola vez colorada o colorado, vaya, nosotros hicimos así. Y vas a coger el valor que tienes que coger, no sé para qué. También sale que te critican mucho. Te critican por como tú eres. Te critican de la forma que tú actúas. También dice que estás preocupado o preocupada en lo que es tu vida, en lo que es tu... Ajá. Aquí viene... Abundancia. Viene abundancia, ya sea de dinero, de amor. Viene abundancia para ti. Y amor, efectivamente. Pero, aquí tú estás como que desencantada, desilusionado de las cosas que han pasado. Y dice también que aquí como que se ha roto algo. Como que vienen acontecimientos muy importantes para ti. También dice que viene como alguien a conquistarte. O tú vas a donde está esa persona a conquistarla o a conquistarlo. Vienen buenas noticias para ti. Y también vas a hacer un logro que todo el mundo va a decir, wow. Ajá. Aquí hay arrepentimiento. Hay como... Hay pesar, ¿no? Tristeza. Dice acá como que la relación de familia. De trabajo, de pareja. Es de escapar a los solteros, pero bueno, fue... Es lo mismo. Estado fría. Está ocultante. Como que se hablan, pero se hablan como para fajarse. Como que... Mal, ¿entiendes? Aquí vienen papeles legales que vas a resolver. Viene juicio también a tu favor, quiero decirte. Pero, aquí hay una persona casada que sí. Qué bonito. Aquí hay una persona casada que posiblemente... Esa persona o está contigo o a ti te gusta. Algo sí. Pero van a ser... Si logras quedarte con esa persona, van a ser muy felices, ¿oíste? Va a haber un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con embarazo posible. Ajá. También dice que vas a agrandar un negocio. O quieres a alguien que esté lejos. La quieres cerca o lo quieres cerca. Ya sea hembra o varón. Ajá. Vamos ahora... Vas a hacer como un motivito, una festecita. Eso que hacen ustedes los mexicanos. Que se reúnen todos y ese lío. También dice que viene luz, prosperidad. Viene avance. Ajá. Pero estás pensando algo que te tiene preocupada o preocupado. Aquí viene también como un término de algo. Un término de trabajo, con la familia, con la pareja. Es un término de algo que posiblemente esté muy dolida o muy dolido por eso. Aquí sale como que te vas a cambiar de casa, te vas a cambiar de... O de estado. O de trabajo. O ir a un viaje nada más. Así de sencillo. Un viajecito que tú des, vas a pasarlo muy bien. Y te va a venir muy bien para... Para tus nervios y tus preocupaciones. Viene un éxito. El éxito ese que viene, viene antes esperado. Tú lo esperas tarde, pero ese éxito... Te lo van a dar más rápido de lo que tú te imaginas. Ahora vamos a hacer para los casados. Libras casados. ¿Cómo le va a los libras casados? Libras casados. ¿Cómo le va este noviembre y diciembre, términos de años? En su relación, su trabajo, su vida. ¿Cómo le va a los libras casados? ¿Cómo le va a los libras casados? ¿Cómo le va a los libras casados? Aquí hay como... Hay alguien que esconde algo en este matrimonio. Hay alguien como que sabe algo o como que está haciendo algo y lo esconde. No lo enseña. Viene un amor para ti. Bien bueno. Un amor que te va a durar mucho. No sé si es el que está casado o casada ahora mismo contigo. O que esté... Que venga. Que venga del futuro. Dice acá que te va a dar mucha felicidad y vas a realizar lo que tú quieres. Lo vas a realizar. También esta carta no es para aquellas personas que viven y mueren fajados. No. Esto, si no es así, es así. Es otra persona la que viene. También dice aquí que saque los pensamientos que no son buenos de tu cabeza. De tu mente. Porque te torturan. Te torturan mucho. Y lo que haces es como enfermarte. Vaya. Los nervios te los pone a flor de piel. ¿Me entiendes? Y dice que algo viene en movimiento para ti. Viene en movimiento. Posiblemente vengan nuevos inicios y nuevos comienzos de algo. También dice que viene mucha claridad. Vienen muchas soluciones de problemas para ti. Y vas a tener como la libertad que tú deseas. La libertad de hacer lo que tú quieras. Así de fácil. Van a venir noticias. Noticias muy buenas. ¿Oíste? Y resultados también muy buenos. No sé si has ido al médico. Posible no tengas nada. Posible sea más la bulla que lo otro. Porque aquí sale que todo va a ser positivo para... Bien para ti. También dice que tú eres una persona como muy sabia. Eres una persona como que... Te sabes aconsejar tú misma o tú mismo. Pero tienes que darte cuenta algunas veces que eres una persona muy impulsiva. Una persona que... Que debes de aguantar sus impulsos. ¿Por qué? Porque los impulsos tuyos te pueden traer a ti problemas. ¿Entiendes? Dice acá como que le tienes aprecio a una persona y esa persona te ha hecho daño. Esa persona como que... Vaya, te ha... Te ha sembrado algo en tu corazón como de odio, ¿no? De odio, de resentimiento. Y a la misma ve aprecio. Pero aquí viene... Va a venir lo pasado de tuyo. Te va a venir a golpear la puerta. ¿Qué te parece? Te vas a sentir un poco mal. Porque vas a comparar tu pasado con el presente. Y te vas a sentir como un poco melancólico, melancólica. ¿Me entiendes? Y aquí dice que como que estás restringiendo a alguien. Que... Que como que llegue a ti, ¿no? O que tú llegues a alguien. Te estás restringiendo también. Hay desapego. Como que ya no es lo mismo de antes. ¿Me entiendes? Y tienes miedo. Tienes temor. Porque tú sabes lo que va a venir. Tú sabes ya lo que viene. También posible... Haga sanación para ti. ¿Me entiendes? Posible... Venga un embarazo para las personas que pueden tener bebé. Y... Tienes una fertilidad. Hoy por hoy... Las que quieran tener bebé porque lo hagan. Porque lo van a tener. También salen muchas bendiciones para ti. Por todas son mágicas. Quiere decir... Esas bendiciones vienen de allá arriba. De tus muertos. De Dios. ¿Me entiendes? Bendiciones que tú no ves quién te las va a dar. Pero sí vienen. Y son las mejores bendiciones del mundo. Porque yo te puedo decir bendición para todo. Pero ese de allá arriba no peca. ¿Me entiendes? Y las bendiciones que te va a dar. Es una bendición para salir adelante. Para ayudarte. ¿Me entiendes? Y dice también que algo se va a saber. Ya sea en un sueño que tú tengas. O... Posiblemente... Se sepa. Porque se sepa algo. Y también... Va a venir avance para ti. Viene avance y... Estás como... Como si estuvieras solo o sola. Perdida o perdido. Estás confundido. En problemas que te han pasado. Que no sabes qué camino tomar. ¿Me entiendes? Y también sale aquí que es... Posiblemente una verdad. Te vas a saber. Una verdad que... Que va a ser todo lo esencial que tú quieres saber. De algo. Viene también posible... Venga magia. O aprendas magia. O algo así. Y viene una emoción muy grande para ti. Muy bonita. Y... También dice que... Posible... Hagas un viaje. Pero un viaje acompañada. Posiblemente... Posiblemente de romance. De un romance bien bonito. Que va a empezar a ti. También hay tristeza. Posible haya tristeza. Y también... Eh... Se termina algo. Pero... Va a venir... También... Algo. Que te va a gustar. También hay algunos que tienen pérdida. Eh... Ya sea pérdida de persona. De trabajo. De dinero. Eh... Le ha causado tristeza. Mucha tristeza. Y mucho dolor. Ah... En la pérdida esa. Y también dice que... Viene una resurrección para ustedes. Quiere decir... Que todo eso... Va a renacer de nuevo. Tal vez con otra persona. Ajá. Y... Viene mucha pasión. Mucho amor. ¿Me entiendes? Que eso es lo que hace falta para ti. Que estás como... Amargado. Amargada. Que amar... Te voy a decir una cosa. Estás amargado. Amargada. Y amargas la vida alrededor. Para que sepas. También viene como que tienes susurros silenciosos en tu corazón. Como que tienes algo... Alguien se te está colando en tu corazón. Alguien te está entrando en tu vida amorosa. Eh... Una persona que... Que posiblemente, últimamente... Te... Como que... Como que lo tienes metido o metida en tu... En tu red, en tu cabeza. Y sale también que... Puede ser que alguien te ha engañado. Que alguien te ha seducido. Y... No cumplió la promesa que te hizo. Como que sí, me voy a casar contigo. Voy a estar contigo. Eres lo máximo. La rara. Pero... A la hora de... De cuajo. Se va. Se perdió. Y ya. Te quedate... Sola o solo. Dice acá que tienes que liberarte de algo negativo. Que está... Cerca tuya... Cerca tuya. O... Prenemente... Posible. Que esté al lado tuyo. Bajas. Tienes que hacer... Como... Aquí va a haber una... Una... Como... Una realización. Aquí se te va a realizar algo. Lo que yo no sé. Pero se te va a realizar algo. Posiblemente... Eh... La llama de tu corazón vuelva otra vez. A lo que es... Eh... Viva, ¿no? Viva de nuevo. Porque viene algo nuevo para tu vida. Te vas a sentir como niña o como niño, ¿no? Adolescencia. Mordillo. También dice que... Eh... Tienes dudas. Tienes temor. Tienes... Eh... Miedo, ¿no? De algo. O de algo que se sepa. Va a venir una transformación para ti. Bien buena. Bien buena. Y en su totalidad. Para que sepas. Vamos ahora para los... Es que no se ha suscrito. Que se suscriban. Que toquen la campanita dos veces. Que compartan. Y que me regalen su like. Muchas gracias. Para consulta conmigo. Que llame al... 1-956-202-5993. Ahí te van a dar la consulta. El horario y el día. Vamos ahora a empezar con los libras casados. Vamos a ver. Hay veces que estoy tirando las cartas y hay veces digo, insoltero, digo casado. Pero ahora me dice Francisco, que no le diga nada. ¿Por qué? Porque ahí mismo en los solteros puede también salir algo de lo... Cuando tú estabas casado o de los mismos casados que te pegue. ¿Me entiendes? Y posiblemente en los casados no salga nada, pero salió en los solteros. Entonces me viene a la mente decir casado porque es directamente con los casados. ¿Me entiendes? Eso me lo está diciendo Francisco ahora mismo. No sé por qué lo dice, pero lo está diciendo. Aquí dice, es que hay veces que como que yo estoy tirando las cartas, pero estoy ida, ¿entiendes? No, estoy ida. Yo hago todo lo que me dice él. Eso es como un robo. Vaya, a la vez que se meta ahí, conmigo aquí, yo voy tirando las cartas, pero también voy diciendo cosas de que él me está diciendo que la diga, ¿me entiendes? Y yo no me doy cuenta ni de lo que estoy hablando, porque son los cérculos que están cerca de mí. Todos ellos. Vamos a ver. Aquí dice que posiblemente la familia esté unida, posiblemente, o se vaya a unir. en una fiestecita, que vayan a hacer un motivito, pero posiblemente en esa reunión haya peleas. Así que si hay pelea, trata por todos los medios que esa pelea no se dé, ¿entiendes? No se dé porque un fin de año, una pelea no para bien. También dice que puedes buscarte una pareja duradera, posible, o estás con una pareja que llevan años también. Y también viene un logro, vas a hacer un logro, también, eh, buenas noticias. O tú quieres conquistar a alguien, o alguien te quiere conquistar a ti. Vamos a ver. Viene un nuevo comienzo, viene embarazo. Sí, qué bonito, mira. Dice que dentro de cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses, va a pasar algún acontecimiento, no sé si es malo o bueno, en tu vida. Dice que viene un nuevo comienzo, dice que estás cansado o cansada de tantas mentiras, de tantos engaños, estás desilusionada o desilusionado. También viene como que tu vida esté en un desbalance, tu vida no coge nivel. Y dice que hay arrepentimiento, lamentaciones de haber hecho algo. Vamos a ver, a ver los libras casados. Ajá. Dice que te vas a empoderar, como, vas a coger valor para cerrar ciclos que tienes que cerrar. Y vas a empezar una transformación en tu vida. Ajá. Vas a hablar con alguien muy tranquilamente, sin formar lío ni alboroto. Y posiblemente... Sea así, posiblemente sea así y no haya problemas con ese, con que vas a hablar. Un ángel. Y posible, hay engaños, hay mentiras, hay trampas, hay robo. Así que no preste dinero a nadie, Libra, porque te lo van a coger. También dice que posible, venga buena salud, no para todos, pero la mayoría. Y también hay mucho amor para, para dar, o que te están dando. Posiblemente sea de las dos, de ambas partes. Dice que vas a retirarte, vas a hacer como un retiro espiritual para que tus, eh, tu mente, ¿no? Eh, te guíe en algo que quieres hacer. Dice Yemayá, que ella está aquí piango a piango contigo. Que le pida lo que tú quieras. Que ella te lo va a dar. Pero pídelo a Cocán. Si no lo pides de corazón, no te lo da. Si no le pides que estás creyendo en ella, no te lo da. Bueno, vamos ahora, eh... Aquí es como algo que te ha atrapado, ¿no? Algo que, ya sea que te has enamorado de alguien, eh, posible. También, eh, ten mucho cuidado con la policía, porque está la policía alrededor de ustedes. Y eso no es bueno para fin de año. Viene un éxito para ti, antes esperado. Pero, tú tienes una preocupación en tu vida, que no sé lo que es, pero a ti te preocupa algo. Ajá. No puedes dormir. Estás concentrada, concentrado en algo, por un ser amado posible. Dice que viene abundancia, vas a hacer un viaje. Vas a hacer un viaje, un traslado de casa, eh, un traslado de trabajo posible también. Y, hay un hombre casado en tu vida. También dice que estás guardando dinero. Porque tú tienes en mente hacer algo. Y, aquí también dice de que, tú hiciste algo que a alguien no le gustó. Y, vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos. Tienes que fijarte, o entre dos trabajos, entre dos casas, pero me parece que es entre dos personas. Tienes que fijarte bien en quién tú vas a confiar y con quién tú vas a estar. Eh, aquí sale una persona casada en tu vida. También sale que hay propósitos. Él tiene propósitos contigo. Pero, aquí viene una manifestación a tu vida. Y, viene el nuevo inicio. Hay opciones también, ya sea de trabajo, de lo que tú quieras. Como que te sientes que estás con carencia de amor, de cariño, de estima, de comprensión. Aquí viene el pasado. Pero, el pasado de Andilanga, le hacen muy atrás. También dice que, ajá. Ese pasado viene para el de atrás. Y, también dice que, vas a tener un alejamiento o, como que vas a abandonar algo, ¿no? Ya sea un trabajo. Ajá. Dice que viene un nuevo inicio. Y, aquí te vas de un trabajo, de una relación, de una casa, te vas. Tú vas a protestar por algo que te van a hacer. Aquí dice que hay mucho dolor. Hay lágrimas. Y, estás pensando, hacer algo. Vamos a ver, por los generales. Bueno, ahora vamos a hacer los generales. Libra general. Aquí tú hablas. Como que nadie te escucha. Nadie te comprende. Dice aquí que te quieras tú, que te ames tú. Y, que te dé tus gustos tú. Dice que, tú vas a florecer. Tú vas a salir adelante. Libra general. Vamos a ver, Libra general, en este año, cómo va a estar. Este fin de año. Aquí sale como que tienes personas que te hablan. Y, todo es política. No te quieren. Lo que hagan, lo que dicen. Todo es política. Y, aquí sale también que estás soñando con alguien. Y, dice que viene un cambio muy grande. Viene una transformación. Y, también, sale que... El guía, el guía tuyo. El muerto tuyo, cabecera, parece. Está bien, bien cerquita de ti. Dice que hay veces que te sientes como muy chiquita, muy chiquito. Dice que te calles. Que no comentes nada. Nada de tu vida. Nada. Aunque estés reverde. Estás reverde porque sabes que te están haciendo. Como que, ya sea tu pareja, tu familia, te están haciendo sentirte mal. Y estás como que, si a mí no me quiere, yo no lo quiero. ¿Me entiendes? Sale también de que las cargas que no son tuyas, suéltalas. Ya que no son tuyas, suéltalas, que tú vas a renacer de nuevo. Pero, tienes que estar liberada. O liberado. Para que tu vida llegue a coger un buen ritmo. Bien, perfecto. Viene abundancia. Pero entre esas abundancias, va a venir, va a venir cambios. Cambios muy bonitos para ti. Y como que tú estás, posiblemente, estés agotada o agotado de pensar. No tanto como de trabajar. De pensar posiblemente. Y aquí también, como que hay apego. Hay apego como al pasado o algo. Y hay una culpa. Una culpa que te está como martillando la cabeza. ¿Entiendes? Una culpa que tú hiciste. Si la hiciste, ya déjala ahí. Dice que te causa llanto, te causa dolor. También dice que estás muy sola. O muy solo. Estás en una soledad. Hoy por hoy, inmensa. Pero, dice que tienes que darte cuenta. Que tú no estás sola. O solo. Están tus cercos, un al lado tuyo. Y vas a celebrar algo. Lo que no sé, pero vas a celebrar algo. Y tienes que tener confianza en ti misma o en ti mismo. Porque vienen posibilidades para que tú llegas a obtener tu éxito. Tienes los nervios malos y también te encuentras como que nadie te echa de menos, ni te extraña. Estás como vacía o vacío, ¿no? Pero, aquí sabes que vas a experimentar algo. Posiblemente con una persona. Posiblemente experimente con una persona que tú quieres estar con ella o ella quiere estar contigo y estás. Y posiblemente se te den. Ajá. Aquí va a venir la curación de tu problema. Tú te proyectas con una persona. Tú tienes una persona ya en tu mente metida. O metido. Ya sea hembra o varón. Tú vas a tener una nueva visión de las cosas. Vas a tener una nueva visión. Que eso te va a hacer cambiar totalmente. Y lo que tú empieces, termínalo. Porque por eso en tu vida no se terminan las cosas buenas. Las cosas malas, que digas. Porque tú dejas todo a mediación. Cuando empieces a limpiar, limpia parejo. ¿Me entiendes? Vas a hacer, a coser. Termina la pieza que estás haciendo. También sale que estás prosegando como este de un lugar. O de una pareja. O algo así. Dices que estás muy mal ahí donde tú estás. Que debes ya pensar en ese traslado. Y hay una pena. Una pena que te está consumiendo. Aunque demuestres lo contrario. Haz algo nuevo. Vamos ahora para los más de 50 años. Aquí ha habido como que alguien está con una persona del pasado. Y también está probando fuerza. A ver quién manda en la relación. Aquí ha habido traiciones, mentiras, engaños. Alguien se mete en tu relación. Y sale una persona del pasado. Sale que hay un alejamiento. Y sale que hay sufrimiento también. Pero yo veo aquí que están como tú, como tu pareja. Se están engañando el uno con el otro. Entonces, más de 50 años. Tu pareja tiene otro, otra. Y tú tienes otro, otra. Qué cúmico. Va a llegar un éxito bien bueno para ti. También dice que... No basta con la primera nunca. Piensa. Y va a venir una relación o tienen una relación que va a durar una eternidad. También dice que te cae mal que las personas le digan siempre lo mismo con lo mismo. Como sal de ahí, esa persona no te quiere. O sal de ahí, esa persona está casada. También dice que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Hay una persona de más de 50 años que yo no sé si está casada o no está casada. Pero está en tu vida. Acto uno, un libra y un tauro. Viene luz, propiedad, vienen ganancias. También dice que va a venir posible abundancia. Pero tú te vas de algún lado. Te vas de algún lado porque ahí tú no tienes que hacer nada. Ahí no hay amor ni nada. Viene un logro, buenas noticias. O tú crees que quieres conquistar a alguien o a quien te quiere conquistar a ti. Vamos a ver ahora. En el amor, libra, soltero, casado, general y más de 50 años. Vamos a ver en el amor, libra, casado, soltero, general y más de 50 años. ¿Cómo le va a ir? Dice, llamando a tu alma gemela. Tus oraciones, visualizaciones que ayudan a unirlos. Sale alegría. Para recuperar el romance, deja que brille tu espíritu interior. Para que no estés con ese amargor. Finanzas y carrera. Los problemas financieros son factor de tu vida amorosa. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Bendiciones. Bendiciones.